¡Qué lindas son, Sofía, Gloria, Méndez! Cambié de paja en mi nido, otro es el sitio del lecho Otra cenilla en mis venas, rompí todas las cadenas Otro amor entró en mi pecho, ya no doblan las campanas Que antes doblabas por ellas, ahora es otra mi mañana Porque ahora por mi ventana, entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Echas al olvido, crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos, disparando el nido Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Echas al olvido, crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos, disparando el nido ¡Qué linda que es mi amor! Tengo un corazón alegre Como una fiesta de pueblo Pero si te ves mi negra No habrá nada que lo alegre Solo vestirás de duelo Trinan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Buitres amenazadores Vuelan sobre corazones Si el amor se está muriendo Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Echas al olvido, crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos, disparando el nido Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera Echas al olvido, crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos, disparando el nido Música Doctor Carlos Díaz Araya ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Música ¡Ay, hombre! Música ¡Ay, hombre! Música